Gente maravillosa y es tiempo de viajar a Villa Carlos Paz con nuestro corresponsal Maciel García desde Córdoba al mundo. ¡Vamos Maciel! Federino, estamos en Villa Carlos Paz. Federino, estamos acá en el Harry Johnson con Omar Suárez de Cocodrilo. Hola Omar. Hola, ¿qué tal? Federino, buenas tardes, un saludo para todos. Omar, de la obra de teatro, ¿qué artistas participan? Bueno, tenemos una revista muy completa que este año se vio reducida en cantidad de artistas por el tema del COVID-19. Pero bueno, la encabeza Denis Cerrone, que es nuestra directora artística y musical, además de cantar y bailar. La BD Nerina Cis, de aquí de Carlos Paz. Agustín Sousa, ganador del premio Carlos el año pasado con Mejor Cómico. Charos Amalones, quien les habla, Omar Suárez y un elenco de bailarines cordobeses que la rompen. ¿Qué opina el público en esta temporada, Omar? Hay menos gente que el año pasado, obviamente, producto de todo esto que estamos viviendo, pero la gente que sale consume teatro. No es mucha, pero nosotros ya teníamos previsto que esto iba a suceder, así que bueno, ahí estamos, trabajando y metiéndole continuidad. ¿Qué proyectos tienes para el 2021, Omar? Mirá, si la salud y el virus nos dejan, seguir con la obra, poder hacer alguna que otra gira, volver para Semana Santa y seguir apostando al teatro y a nuestro negocio. Ojalá que todo esto vaya pasando, que la vacuna llegue y que la población pueda volver a disfrutar de su vida normal. Bueno, muchísimas gracias, Omar, y volvemos a estudios, Eferino. Eferino, estuvimos con Omar Suárez de Cocodrilo, volvemos desde el Hotel Howard Johnson, volvemos a estudios, amigos. Mil gracias, Radio Comunitaria FM Chalet 100.9 todos los sábados de 9 a 12.30, gente maravillosa, 2021. Y nuestro corresponsal internacional recorriendo la villa, Carlos Paz. Vamos nomás, gente maravillosa, 2021.